Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios. A la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Anita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a ¿Qué palo es noticia? Hoy, su animadora invitada, Brenda Reyes Tomasini, servidora, que a veces estoy con la compañera Carmen Anita Acevedo. Así que, en el día de hoy, le quiero dar la más cordial bienvenida. Tenemos un auspiciador, me dice el señor director, que tenemos a Vanilla Gift Card. El regalo perfecto esta Navidad. Mire, si usted no se quiere romper la cabeza haciendo un regalo esta Navidad, regale un Vanilla Gift Card. Eso a la gente le encanta. A mí me encanta que me lo regalen, porque me puedo ir a donde yo quiera. Usted puede comprar lo que quiera, usted puede salir a cenar, si necesita pagar la gasolina, cualquier servicio. Así que, hay veces que ser práctico y un poquito ecológico en el proceso. Regale un Vanilla Gift Card. Así que, gracias a Vanilla Gift Card por estarnos auspiciando esta tarde. ¿En qué palo es noticia? También quiero darle un cordial saludo a la cooperativa de Juana Díaz, que también es uno de nuestros auspiciadores. Y tenemos también a Vega Coop a tu lado siempre, las cooperativas del país siempre sólidas, sacando la cara por la industria del cooperativismo. Así que, ¿qué tenemos hoy en qué palo es noticia? Mire, muchas cosas están pasando. Esta noche, Donald Trump va a anunciar su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos para el año 2024. Hay algo que cambia en la candidatura de Donald Trump para el 2024. Ya no va a tener un director de campaña, sino que va a estar trabajando con varios asesores. Se dice que uno de estos asesores es el director de un super PAC. Creo que es Cris, la civita. Y la otra persona es Susie Wiles, que es una advisor. Y ustedes disculpenme, yo siempre hablo algunas palabritas en inglés. Una asesora en estrategia política republicana del estado de la Florida. Que allí fue donde ganó Don DeSantis, que dicen que también va a correr para la presidencia de los Estados Unidos por el partido republicano. Así que mire, esto está empezando. ¿Y qué pasa aquí en esta ínsula macondina donde vivimos en este país? Como diría mi gran amiga, la profesora de opinión pública Marisa Vega, con un toque macondino y un toque kafkiano. ¿Qué está pasando aquí? Pues miren, el gobernador acaba de hacer un anuncio recientemente, hace apenas unos minutos, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ha hecho un anuncio donde él ha indicado que se estarán tomando unas medidas para remediar el problema que tenemos en el sistema eléctrico. Son unas medidas, digamos, interinas. Pero miren qué es lo que pasa. En Puerto Rico vivimos del interinato y de ponerle un parcho a todo. Noviembre es el mes de la infraestructura crítica. Ponerle parchos al sistema eléctrico, tomar medidas temporeras, realmente no van a solucionar el problema que tenemos. Yo no sé ustedes bonitos y bonitas, pero hoy en casa la luz se fue como cuatro o cinco veces y nadie puede trabajar así, no se puede cocinar, no se puede tomar uno el cafecito por las mañanas. Y está fuerte vivir así. Es bien fuerte vivir así. Así que pendientes un poquito más adelante al anuncio que ha hecho el gobernador. Les estamos dando aquí la primicia, pero qué ha pasado en Puerto Rico esta última semana y estos últimos días. Bueno, estamos hoy en Marte. Todavía estamos empezando la semana, pero parece que ha pasado mucho. Y ese mucho empieza con que Josué Colón aparente y alegadamente va a estar dirigiendo las operaciones de Luma Energy. Se comenta en los medios hoy y en las redes sociales que Josué Colón aparente y alegadamente va a ser el brinco de la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma Energy. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, porque ciertamente mientras ayer el gobernador Pedro Pierluisi le daba el voto de confianza a Luma Energy, diciendo que aquí los problemas no se solucionan para sacar a Luma, no se puede sacar a Luma. Y esto no es de la noche a la mañana, 175 mil personas en Puerto Rico no tenían servicio de energía en sus hogares. Miren, ayer los tapones eran la hora del día. Eso era lo que estaba pasando mañana, día y tarde. Me tocó tomar tapones cerca del filo de las 6 de la tarde saliendo de mi horario y les debo decir que el tapón era descomunal. No habían semáforos trabajando, no hay guardias en la calle porque usted súmele. El problema no es solamente que no tenemos electricidad, es que tampoco tenemos los servicios por los cuales los contribuyentes estamos pagando una carga sumamente onerosa en nuestras planillas. No tenemos guardias de seguridad dirigiendo el tránsito. No hay suficientes guardias, no hay suficientes patrullas. Y eso lo paga usted y lo pago yo. Y es nuestra calidad de vida al final del día. Porque después de un día de trabajo uno lo que quiere es llegar a su casa, sentarse y descansar. Y no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos atrapados en una congestión vehicular gracias a los apagones del humad. Y como si eso fuera poco, esta mañana llovió muchísimo para los pueblos del este de Puerto Rico. Así que añadiendole a eso, tenemos el asunto de la lluvia. Semáforos, apagones, más lluvia. Y entonces pues el gobernador, ya ustedes saben, insiste en que hay que ponerle unos parchitos a la red eléctrica porque como si eso fuese a solucionar todo lo que estamos viviendo. Yo puedo entender que una solución temporera, digamos, sea lo que en estos momentos tenga a la mano el gobernador de Puerto Rico. Pero mire, señor gobernador, en Puerto Rico se han otorgado millones de dólares en fondos federales para la reconstrucción del país. No hay excusa para que en Puerto Rico no tengamos un sistema eléctrico de primer orden. Estamos viviendo como en un país tercermundista. Yo recuerdo a finales de los años 80 que se criticaba muchísimo a la República Dominicana, a la hermana República Dominicana, y hoy día ellos tienen un mejor sistema que nosotros. Allí no hay apagones todos los días. Díganme en qué país del mundo hay apagones todos los días. En Puerto Rico. Aquí es donde hay apagones todos los días. Pero bueno, vamos a apagar el tema. Eso es lo que vamos a hacer. Y nos vamos a ir a quienes estaban de vacaciones este fin de semana. Miren, fin de semana de los veteranos. ¿Y quiénes están ahí? La pareja dorada, la pareja recién casada, la comisionada residente Jennifer González con su esposo José Jovín. ¿Y qué pasó? Pues miren, ahí están, como digo yo, gun-toting republicans, republicanos con sus armas largas. Un poco la estrategia de comunicación de Jennifer González, ustedes saben y la hemos discutido aquí en Bonita, ha sido presentar esta imagen de familia, mujer casada, relación de pareja sólida, estable, con su bello esposo, y que disfrutan mucho de hacer actividades al aire libre. Pero en Puerto Rico todo el mundo disfruta tener armas de fuego. Sabemos los graves problemas que acarrea el uso de armas de fuego en nuestra sociedad. Es parte de toda esta ola de criminalidad que vivimos. La gente, el disfrute de las armas de fuego. Y está perfecto porque la comisionada residente sabemos que practica el deporte del tiro en lugares específicos para eso. Pero apenas días del partido republicano haber recibido, no fue una paliza, pero no recibió el resultado que ellos querían en las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Y Jennifer González presentarse como una republicana más. Ahí, mírenla, con su esposo y su arma de fuego. Pero no sé si ella quería distraer. Me parece que ella tiene una estrategia, tiene una estrategia muy clara, y es llegar a la fortaleza en el 2024. Y otro que estuvo por ahí este fin de semana fue a que no saben quién, el exgobernador, el gobernador destituido, Ricardo Rosselló Nevares, y le voy a pedir al señor director que nos ponga este video que me encontré en las redes sociales de Beatriz Isabel Arreizaga de Rosselló, señor director. Saludos a todos, espero que estén bien. Me encuentro en La Perla, Puerto Rico, donde siempre ha estado mi corazón con su gente. Visité y vi que había algunos de los proyectos que hicimos bajo Fortaleza para Ti que necesitaban cariño. Y la comunidad siempre está en board de mejorar y ayudar y darnos la mano. Este malecto completito se hizo bajo la administración de mi esposo con la idea de que ustedes bajen y disfruten y que la misma comunidad también pueda disfrutar de esta belleza que para mi entender es uno de los lugares más hermosos del mundo. Wherever you are in the world, come to Puerto Rico. This place is just beautiful. Cuando llegué, me encontré que por culpa del salitre y porque a la gente le encanta tomarse la foto en un letrero que pusimos que dice I love la perla, ¿verdad? Pues se había deteriorado bastante entonces vinimos hoy yo estoy toda manchada pero fíjate con el amor del mundo porque lo estamos restaurando ya las letritas se les fue el salitre pero después le vamos a dar una segunda mano va a quedar más lindo todavía y nada los invito a que en sus comunidades hagan lo mismo no esperen por nadie únanse y embellezquen a su isla a estos de ustedes así que los quiero mucho nos vemos en navidades y que Dios los bendiga que ahí los dejo con deja de poner el letrero para que lo puedan ver bien miren aquí está el mar y aquí estamos miren aquí que belleza así que pronto va a quedar más bonito todavía vamos a estar arreglando las letritas los quiero mucho bye ustedes bonitos y bonitas si no les parece que Beatriz Arreizaga está haciéndole un esfuerzo promocional a Ricardo Rosselló Nevares miren esto lo hemos hablado infinidad de veces durante los últimos dos años aquí en Bonita sobre el asunto de las estrategias tipo COI que todavía tiene Ricardo Rosselló Nevares yo creo que les he contado en otras ocasiones que uno de los aciertos más grandes que tuvo la estrategia la campaña de Ricardo Rosselló de camino a la gobernación el año 2016 fue precisamente la inclusión de su pareja de su esposa Beatriz y ellos iban y como yo siempre le digo a todo el mundo ellos se tomaban el cafecito en todo sitio porque ellos en todos lados se tomaban el café estaban con todo el mundo iban domingo temprano iban a todos los mítines de barrio a todas las reuniones a cuanto bautismo de muñeca los invitaban allí estaban ellos eso se llama trabajar la base de un partido político trabajar la base esa base movilizar ese electorado como les dije hay que apelar a una emoción eso es lo central en una campaña política entonces ella está ahí apelando a que su esposo hizo esa obra él no fue y se paró y hizo el video y dijo que él estaba allí y que él había hecho eso no entonces ella indica que ese día lo arreglaron o sea ella vino a Puerto Rico lo arreglamos porque bendito lo dejaron dañar tan feo cogió salitre la gente no se puede tomar fotos y entonces llegamos nosotros y lo arreglamos y que significa eso mire a usted no le quepa duda Ricardo Rosselló Nevares va a correr para algún puesto político en el año 2024 y si no es él es ella ojo al pillo ojo a visor recuerden mientras Jennifer está casi casi de portavoz de la NRA aquí en Puerto Rico están los Rosselló esta campaña pinta muy interesante ya saben hoy Trump anunció que va a estar corriendo para el año 2024 por el partido republicano el ala más conservadora del partido republicano Trump no tuvo el resultado que él quiso en las elecciones de medio término ojo estados claves hoy día como lo son Nevada y Arizona la gente estaba pensando en Georgia en la Florida miren eso no es ¿sabe por qué? porque la gran mayoría de los votantes hispanos de la generación Z lo que llaman la generación Z que son los nacidos entre el 95 y el 2001 2002 esos viven en esos estados hay una gran población de hispanos jóvenes eso fue un voto muy decisivo en estas elecciones de medio término el tsunami no llegó para el partido republicano solamente al presente han podido retener la cámara baja no les da muchísimo poder si obviamente van a poder bloquear y vetar medidas pero no le da el poder que Donald Trump y sus acólitos quisieran y quisieran tener de camino al 2024 si Donald Trump o un candidato republicano ganara las elecciones en el año 2024 va a tener un senado demócrata recuerden que se los digo interesante esta controversia y esta toda esta situación hay que seguirla pero bueno otros que están que arden en fuego y esa es la gran controversia del día a las 5 y 20 de la tarde es el partido popular democrático fuego y no es popular miren quienes están por ahí Pablo José Hernández nieto de don Rafael Hernández Colón gobernador de Puerto Rico Carmen Maldonado alcaldesa de Morovis y más por ahí señor director a quien más tenemos y miren el nuevo viejo partido popular se creen que porque ahora tienen una nueva vicepresidenta van a remozar el partido el ala conservadora más vieja del partido está en en controversia digamos con la facción nueva y quien es esa facción nueva la facción nueva es Héctor Ferrer hijo Jesús Manuel Ortiz y Pablo José Hernández esas son las nuevas caras del partido popular si me preguntan a mí no son caras nuevas seguimos repitiendo el error histórico de las dinastías políticas esta sería la tercera dinastía política por otra parte tenemos el ala bien conservadora que son los líderes como Charlie Delgado Altieri tenemos a José Luis Dalmau a Tatito Hernández tenemos a Luis Vega Ramos y tenemos a algunos alcaldes miren lo que está pasando en las entrañas del partido popular democrático el partido popular democrático ha tenido una incapacidad marcada las últimas dos elecciones de reinventarse con candidatos que arrastren votos como en antaño lo que pasa en el partido popular es un fenómeno muy común en todo el mundo y en América Latina específicamente lo hemos visto en las últimas elecciones Colombia con Petro Brasil con Lula lo vimos en Chile con Boric y es que los partidos de centro han perdido esa robustez ideológica y de tener masa masa que los alimente en América Latina hemos visto una polarización lo mismo pasó en España también y hemos visto esa polarización México con López Obrador también lo hemos visto en el norte lo vimos con Donald Trump en las elecciones anteriores de 2016 pero hemos visto esa polarización y en Puerto Rico pasa exactamente lo mismo el partido popular es un partido de centro teníamos tres partidos tradicionalmente que iban cada cuatro años a las urnas que eran el partido nuevo progresista ultraconservador tenemos el partido popular democrático que es un partido de centro y tenemos el partido independentista que viene siendo el otro extremo entonces ahora el partido popular tiene una crisis no solamente de su base electoral sino tiene una crisis de liderato han decidido luego de muchas propuestas que lanzaron ante los medios de comunicación la pasada semana ir a una elección de presidente del partido en mayo comprando tiempo porque tienen un problema es un motín lo que tiene el partido popular han sido incapaces de atraer electorado joven han sido incapaces de atraer votos flotantes y tienen un problema todavía más grande y es el partido proyecto dignidad y movimiento victoria ciudadana que las pasadas elecciones les restaron votos a las más conservadoras de estos partidos vieron como los votos obviamente el proyecto dignidad les restó mucho más al partido nuevo progresista y victoria ciudadana al partido popular democrático pero hemos visto como ellos no se acaban de reinventar no buscan las alianzas nosotros sabemos que durante los años 30 y 40 y lo comentamos hace una o dos semanas aquí en bonita durante los años 30 o 40 inclusive los republicanos buscaron alianzas con otros partidos políticos porque el partido popular no puede dejar su canibalismo de liderato y buscar esa alianza con victoria ciudadana o con el partido independentista puertorriqueño solo su peinador lo sabe como decían en río piedra así que yo los dejo con esta observación hay que reinventarse y consejo a ese liderato joven hay que probarse hay que probarse Jesús Manuel ya tiene unos cuantos cuatrenios a su haber no es el político tradicional no le veo unas cualidades de liderato muy marcadas por otra parte Héctor Ferrer hijo necesita más fogueo político mucho más fogueo político todavía está muy crudo muy joven y pues Pablo José Hernández lo lamento pero tener el apellido Hernández no le asegura a nadie un puesto en la política ojo esto pudiese buscar un voto digamos nostálgico la nostalgia está muy de moda fui a ver a los García hace poco y la gente iba más por la nostalgia que por el espectáculo igual me pasó este pasado fin de semana que estuve viendo el show de José Chema en Musa sobre los temas de las telenovelas y allí todo el mundo cantó y suspiró ojo Pablo José Hernández esto no es Cristina Bazán el electorado de hoy día es un electorado joven hay que atemperar la plataforma de partido hay que buscar alianzas este es otro electorado este no es electorado de los años 60 y 70 Puerto Rico no vive las mismas condiciones económicas y sociales de los años 60 y 70 el partido popular democrático es un proyecto que se da bajo la industrialización de Puerto Rico vamos fue un partido político que pudo lograr expansión y crecimiento gracias a las ayudas federales y a la industrialización del país famoso pan tierra y libertad el pan la tierra y la libertad no aplican hoy día Puerto Rico necesita solidez económica Puerto Rico necesita atraer inversión Puerto Rico necesita restaurar su sistema eléctrico Puerto Rico necesita ser un país resiliente y a nivel ideológico el partido popular necesita aglutinar fuerzas para tener un ideal establecido base tienen muchas facciones unos por aquí otros por allá a la conservadora las plumitas liberales ojo partido popular quizás es hora de olvidarnos un poco de la ideología y buscar aglutinar fuerzas para tal vez correr con el país en las manos de camino a las elecciones del año 2024 y si no en el año 2028 hay tiempo pero lo que tienen que tener es una estrategia política y una estrategia de comunicación cómo vamos a llevar al votante a las urnas cómo van a conquistar ese voto joven cómo van a conquistar al que ya le tiene apatía porque en Puerto Rico hay un grave problema de apatía a la hora de votar tenemos un grave problema así que ojo al partido popular y a este liderato joven que necesita aprobarse y que necesita hasta cierto punto reinventarse reinventar lo que hay en existencia así que ojo con eso del partido popular voy a leer un poquito señor director aquí lo que me están dejando los internautas y los radio escucha si Annie Román tienen una crisis de identidad y de dignidad bueno Rafael me dice el nieto Hernández Colón tiene aires de monarquía cierto 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 Luis Vega era de las plumitas liberales pero parece que el billete se la votó y tenemos aquí que necesitaremos una nueva alianza una tercera opción como lo hizo Chile ahora y cuando ganó Allende nos dice Ana Rosado se creó una nueva estructura y los partidos se comprometen a apoyarla con un candidato a gobernador fuerte que pueda ganar miren esto pasó si en Chile en estas pasadas elecciones también y Ana que bueno que lo trae en Chile vimos como se unieron varias facciones políticas para crear una alianza lo mismo pasó en Colombia con Petro Petro acuérdense que Francia Márquez estaba corriendo por un partido totalmente ecologista Francia se convirtió en su vicepresidenta en su candidata vicepresidenta así que no podemos olvidar que en Puerto Rico todavía esto podría estar pasando que es verdad que tengamos alianza así que la culpa del salitre con el video de Beatriz Rosselló ay Dios mío Ilke Hernández Orsini buenas tardes buenas tardes a todos bueno Nibia dice que ella espera que Beatriz Arreizaga se haya leído los 100 años de soledad de Coelho pues yo no sé si se leyó los 100 años de soledad de Coelho pero miren la estrategia de regresar al poder es muy interesante siguen apelando a un sentimiento fíjense que mencionan la palabra navidad que nos veremos en la navidad que van a volver en la navidad la navidad de esa época totalmente nostálgica así que ojo con los Rosselló que puede que quieran repetir un cuadrenio en algún puesto político alguno de ellos eso es sumamente importante pero bueno señor director póngame por ahí a Wanda Vázquez Garcet la ex gobernadora Wanda Vázquez Garcet su defensa alega que le estaban grabando desde que ella estaba en la gobernación y ahora han salido con una estrategia de decir que estaban mirando las conversaciones de otros no las de Wanda que no estaban mirando el esquema de ella con Herrera Bellutini y no Wanda nada tiene que ver en esto pero este asunto de Wanda ha tenido unas ramificaciones muy interesantes a nivel de comunicación porque si ustedes se fijan el que a Wanda Vázquez le esté pasando esto y el gobernador haya sido incapaz de gobernar a Puerto Rico y de lograr estabilizar a Puerto Rico específicamente el asunto de Luma que es lo que viene pisándole los talones al gobernador todos los días de su vida y esa actitud un poco de desconexión con el pueblo hace que surjan figuras en la política como lo son Jennifer González con una probada trayectoria política y que surja nuevamente la figura de Ricardo Rosselló Nevarez y su esposa dentro del ámbito político en Puerto Rico y yo sé cuál va a ser la línea el libreto van a decir no somos tan malos como Wanda eso es lo que viene no van a decir que son tan malos como Wanda así que ojo con lo que está pasando dentro del Partido Nuevo Progresista de cara a las elecciones señor director olvidamos algo yo estoy hoy acuérdense que yo no hago esto yo tengo una conversación con Carmen Enid de estrategia y análisis pero bueno tenemos ahí a Manuel Natal y a Juan Dalmau estos dos han estado muy calladitos últimamente recientemente vimos que hicieron un anuncio frente a la Comisión Estatal de Elecciones donde ellos indicaron que iban a impugnar el código electoral y porque es importante impugnar el código electoral por lo que les dije si el partido popular democrático no logra poner esa gran casa popular en orden de cara a las elecciones del 2024 y recuerden enero está a la vuelta de la esquina ya en enero tenemos un ciclo de 12 meses donde al inicio de esos 12 meses arranca la contienda electoral y que puede estar pasando el partido popular tiene 6 meses 7 meses apenas para poner esa casa en orden porque si no quienes están impugnando el código electoral son Manuel Natal del movimiento Victoria Ciudadana y Juan Dalmado del partido independentista puertorriqueño el partido popular no ha impugnado porque el partido popular está bajo la errada premisa que ellos podrían prevalecer en una elección están arrancándose las cabezas por quién va a estar allí como hablamos ahorita si el ala joven o va a prevalecer el ala vieja ellos tienen que aglutinar su fuerza tienen que buscar de dónde hay para poder hacer eso doña Wanda aproveche Rafael Torres te estoy leyendo y coma mucha morcilla y des una buena jometa ay Dios mío el mameluco anaranjado le va a hacer compañía atada ay Rafael bendito dicen que Wanda se va a poner el mameluco chinita Nibia así es como una obsesión de volver al poder me dice acá de la foto de esos rifles de esos rifles que arrogantes bueno miren el electorado puertorriqueño es un electorado la demografía de Puerto Rico en general vamos a no hablar de electorado la demografía de Puerto Rico es una demografía que va envejeciendo recuerden que el último año en Puerto Rico con un gran número de nacimientos que vimos ese pico fue el año 2005 en Puerto Rico hemos tenido una emigración un 11% de nuestra población se ha ido en los últimos 10 años y tenemos menos nacimientos la base electoral de estos partidos políticos es cada vez menor la vieja guardia fallece los electores que le dieron el voto a Rafael Hernández Colón en su momento al muñozismo que le dieron el voto a Pedro Rosselló a Carlos número Barceló esos electores cada vez están más mayores ¿verdad? y esta se va desplazando hay un electorado más joven pero es menos ese electorado joven entonces queda una masa grande que es ese elector entre los 30 y los 50 60 años al cual estos partidos políticos tienen que llegarle con una buena estrategia de campaña y entonces vemos como los partidos tradicionales se han ido alejando y no suman esa esa información tan valiosa a a las campañas políticas yo creo que para las elecciones de 2024 sería muy interesante ver el desglose demográfico de cómo votó Puerto Rico en estas pasadas elecciones yo como relacionista siempre les digo que una estrategia que me gusta mucho o algo como relacionista que atesoro y que me me gusta siempre es hacer los estudios de qué fue lo que pasó para no repetir los mismos errores y yo creo que tanto el Partido Popular Democrático como el Partido Nuevo Progresista tienen que mirar porque esas bases electorales están cada vez más reducidas sabemos el fenómeno obvio que se dio con Juan Dalmau que sacó un número alto de votos que sabemos que esto es muy poco probable que esto no se repita y entonces ahí es donde entra toda esta situación de crear alianzas con otros partidos políticos tal vez en aras de llegar a un electorado insatisfecho a un electorado más joven Puerto Rico también tiene un electorado que se ha mudado a Puerto Rico de vuelta en los últimos años y un electorado que no es nativo de nuestro país recuerden que hemos tenido muchas personas mudándose a Puerto Rico tienen el mismo la misma oportunidad de votar y fíjense que las alcaldías que esto es algo muy interesante las alcaldías durante la pasada elección se mantuvieron la gran mayoría en el control del Partido Popular Democrático la gente tiende a buscar el servicio en el municipio esa es la primera línea de auxilio que tiene un residente cuando tiene un problema básico digamos una poda necesita que le recogen los escombros necesita que lo ayuden con un problema que tiene con otra agencia problemas entre vecinos o sea siempre el municipio en una emergencia es quien da esa gran primera línea de apoyo y ahí el Partido Popular retuvo alcaldía y yo pienso que esta pugna de liderato está olvidando escuchar a esos alcaldes vimos un José en Santiago que es un veterano alcalde tenemos a Luis Javier el veterano el alcalde de Villalba que no es tan veterano pero es un alcalde con una buena experiencia y yo entiendo ¿verdad? que eso hay que escucharlo los alcaldes tienen un poder las ciudadanías residentes nativos de Puerto Rico los que vivimos aquí los que han venido a vivir aquí siempre van a buscar esa primera línea dentro de los municipios eso es un organismo sólido y estable pero que las alcaldías estén sólidas y estables no es representativo del gobierno central no ha sido fíjese que usted tiene alcaldías que son tradicionalmente del partido nuevo progresista como lo viene siendo Bayamón como lo viene siendo Guaynao y tiene alcaldías que son típicamente del partido popular democrático menciona Carolina solamente por mencionar una pero de cara al 2024 vamos a ver algo muy distinto Mayagüez el alcalde anterior ahora tiene un alcalde interino Guillito tiene un escándalo de corrupción que yo creo que no ha recibido la atención mediática debida porque es algo muy difícil de desmenuzar he visto la incapacidad de algunos medios de comunicación de desmenuzar con precisión y certeza el escándalo del municipio de Mayagüez de la corporación Medi donde ya hubo una una lectura en el tribunal federal esa alcaldía habría que ver qué va a pasar en el año 2024 pero el partido popular la podría perder de la misma forma que perdió Ponce donde María Mayita Meléndez no revalidó y el partido popular retomó el pueblo de Ponce que es uno de esos bastiones son pueblos grandes alta densidad poblacional pueblos que tienen verdad estas poblaciones que todavía van y votan hay mayor fervor el electro metropolitano tiende a ser un poquito apático así que habría que ver cómo se configura el mapa electoral de Puerto Rico en el año 2024 voy mirando aquí algunos de sus comentarios no me he olvidado no tengo los superpoderes de Carmen Enid lo lamento aquí doña doña Wanda aproveche ya esto lo vimos el matrimonio de Jacob es un fake dice Norma qué triste que no hayan candidatos que valgan la pena porque todos están para sus números los dos partidos son viejos Ana sí concurró contigo es una demografía reducido por qué el factor Benito y Eliezer bueno Annie Román qué te puedo decir el factor Eliezer si Eliezer ha sido básicamente la voz de la oposición y esto es parte de lo que en Puerto Rico está pasando Rafael que a Guillito le van a salir canas se va el chango black del pelo Rafael se va mira y todo va a acabar así como yo con las canitas bien chévere miren es bien bien interesante Eliezer ha sido esa voz de la oposición y el Partido Popular ha sido incapaz de articular como en otros cuadrenios esa oposición clara y firme desde un liderato y eso lo que le aporta a ese liderato al final del día es credibilidad y tenemos por ahí los auspiciadores nuevamente Vanella Gift Card regalo un Vanella Gift Card estas navidades en los cumpleaños Vega Coop a tu lado siempre y la cooperativa de Juana Díaz tenemos nuestros auspiciadores le estamos dando mención ojo le estamos dando mención a los auspiciadores eso del Vanella Gift Card Vanella entró hoy como auspiciador y para los que sintonizaron tarde yo lo dije al principio usted regala un Vanella Gift Card ese es el mejor regalo que usted puede hacer esta navidad digo aparte de su persona y su alegría pero regale un Vanella Gift Card mire usted no sabe cuántas veces a mí un Vanella Gift Card me ha sacado de apuro cuando mis hijos eran adolescentes todavía me quedé un teenager en casa pero cuando los nenes eran teenagers estos cumpleaños los quinceañeros y entonces mire si usted lo invita en una casa para acción de gracia y le dicen no no traigan nada usted lleve un Vanella Gift Card usted lleve lo que llaman allá en Guaynabo City donde soy yo un House Warming Gift y usted mire lleve su Vanella Gift Card donde quiera que lo inviten y le digo que va a caer de oro en esa casa mire allí lo van a volver a recibir porque usted llevó un Vanella Gift Card así que y entonces pues si quieres hacer otro regalito mire regalo una cuentita en la cooperativa eso está chévere regalar una cuentita y abra su Christmas Club para el año que viene usted abre su cuentita de navidad para el año que viene en la cooperativa y así las navidades que viene pues no sufre así que así estamos le damos ese cariño a nuestros auspiciadores aquí por Bonitas Radio bueno vamos a ver Just for Men lo tiene por cajas dice Rubén con Guillito miren esa controversia de Mayagüez va a estar interesante Mayagüez es un pueblo universitario Mayagüez es un pueblo bien interesante Mayagüez tiene sus tradiciones mi familia es del oeste mi familia materna valga la redundancia porque la paterna es de otro sitio que se llama Nahuabo este tonito de piel bien lindo que tengo ese lo saqué de la familia de Nahuabo pero mi familia es del oeste y el oeste tiende a ser muy tradicional yo siempre le digo a la gente está el área metropolitana está Ponce y luego está The Wild Wild West ¿por qué? porque mire el oeste tiene una actividad económica turística cultural que a veces la gente vive en esta urbe el metrocentrismo nos atrapa y nos hemos olvidado que estas ciudades necesitan el mismo amor el mismo cariño en términos de temas políticos y les debo decir Mayagüez lo visito con frecuencia porque Patri mi hija estudia en el recinto de Mayagüez orgullosa mamá del rum y les debo decir Mayagüez mantiene una gran cantidad de estructuras que están abandonadas en la periferia del pueblo sí pues el centro del pueblo ha mantenido tienen muy buenas ¿verdad? actividades sobre todo restaurantes pero Mayagüez era un lugar muy sólido a nivel económico y si no fuera por el recinto universitario y algunas grandes industrias no sé qué estaría pasando con Mayagüez y es interesante observar qué veremos en las próximas elecciones porque yo creo que a Mayagüez le pasa un poco lo que le pasa a Ponce vimos como Ponce bajo la administración de María Mayita Meléndez fue dilapidándose Ponce está fabuloso vaya y visite Ponce no me están pagando por auspiciar Ponce pero le digo de todo corazón tengo muy buenas amistades en Ponce y Ponce tiene muchos buenos restaurantes tiene es otro es otro lugar de Puerto Rico dése la vueltita por la playa de Ponce vaya al casco urbano Ponce es muy 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 bonito así que con eso les voy dejando durante la tarde de hoy sé que nos estamos yendo un poquito antes de tiempo yo tengo otro compromiso gracias bonitos y bonitas por compartir aquí conmigo ustedes saben Carmen y llena la hora y cuando estamos él y yo pero hoy me tocaba a mí solita y les confieso que aunque yo estudié una maestría en periodismo pues yo me dedico al humilio oficio de las relaciones públicas que es lo mío y aquí estoy ayudando a Carmen así que Carmen cuando regreses bienvenidas de tus vacaciones y ah esta mañana me dicen que vuelve mañana a las 8 de la mañana bueno pues Carmen te deseo lo mejor que hayas descansado en esas merecidas vacaciones sé que venías con mi media naranja en ese vuelo lo sé todo me dijeron que te vieron así que gracias a todos ustedes bonitos y bonitas no se olviden de sintonizarnos la semana que viene en que palo es noticia prometo estar con Carmen en it haciendo el análisis debido de los revoluces y los entuertos y todo lo que ha pasado en la semana hay que analizar todo lo que sucede en Puerto Rico para podernos entender y sobre todo para poder tomar mejores decisiones así que lean siempre les digo que lean es importante leer nos vemos muy buenas tardes a todos bonita radio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card Juana Díaz Coop somos parte de ti y Vega Coop de tu lado siempre y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21 PMB 284 P.O. Box 19 40 00 San Juan Puerto Rico 00919 guión 40 00 Bonita Radio esto no es un cuento esta es la verdad ¿Qué es lo que mencionó en contra? ¿Qué